Llevo años conociendo tu vereda y me queda mucho más por recorrer Tú me llevas día a día tu grandeza que siempre me ha de sorprender Quiero darte todo de mí, detalle al detalle, me atreza hacia ti Toda verdad me está en tu presencia, si tengo duda me responderás Hoy sé por qué estoy en esta tierra, nací primero en tu corazón Quiero darte todo de mí, pedazo a pedazo te amo a morir Mi adoración eres tu Señor, mi cielo, mi agua, mi sol El dulce amor de mi corazón, sin ti no existe canción Conozco que de ti viene la ciencia He aprendido tanto estando junto a ti Tu ser presencia a mí me te refresca Como un gran torrente viene a mí Y quien deja tu existir en su negación de firmar su necesidad de ti Mi adoración eres tu Señor, mi cielo, mi agua, mi sol El dulce amor de mi corazón, sin ti no existe canción El dulce amor de mi corazón, sin ti no existe canción Quiero darte todo de mí LoSH De adoración eres tu Señor Y mi cielo, mi agua y mi sol El dulce amor de mi corazón Y sin ti no existe canción De adoración eres tu Señor Y mi cielo, mi agua y mi sol El dulce amor de mi corazón Y sin ti no existe canción Y sin ti no existe canción Y sin ti no existe canción